Buenas noches De esos temas bien románticos, romantiquísimos Para cortarse las venas Esa no Te necesito para vivir Así se llama Bienvenidos hoy Para el 97 Esa es la realidad Hoy los complacidos Esa es mi realidad Para todos ustedes Y que venga ya Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Saban Han venido mi voz En hilo doña Los pillos Sonido electrónico El rey del pan Esta noche Que brilla Para chile chelita La ciudad de Puebla A marxito rojas Y siempre con la marxita Y carangas Hoy quiero gritar Atención a la negra Para el bueno Disco Para el alto De que muchos Y el rojo Y el rojo Y el rojo Siempre con papia La rubita De León Guanajuato Si Y el rojo 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 Te necesito para vivir Florecitas chiquis Esa no Para Necesito Perito mi voz Porque en esta Y en todas las vidas Esa es mi reacción Me lo llevo En mi corazón Amor Le gongo a la foto Sonido vicky Colombiano Para el 97 Salud Para mi respiración Para la hermosa carnita Pañonqueras Pequeña bola Pequeña luna Para su amor es Leo Bomboso amor Mateo Esa es mi reacción Para sonidos locos De la coña Miguel Miguel Carnalitos De San Valle De Opanacuato La diablita La chica Número uno Vuelvo a poseer Los guerreros No hay ni siete Siempre con papia Te amo Omar Para Cristian Hernández Para el disco El pepe El famoso güero Aldec El famoso gato El piña Cumbia Hasta el diafato Guanajuato El espai parandero Siempre para siempre La ciudad cumbia Sonido a la rubina Y patria Te necesito para vivir Porque no está lloviendo Te está temblando No nos den más dos a diez Que sale como un rollo Lo que es el blanco La diez de mayo Que que Amor Por eso fue la sotera de los amores Marta Y sus dos pequeños Alan Pelando Que vizantea con sus tres amores Juan Marta Siempre con papia Omar Cintos Rojas Y cabalas Hoy quiero gritar Que eres tú La boca La famosa cancilla Eres para Todos los homies Sí Esta noche Es tuya chico Fuerito joven Para cuño votar Que siempre Con la mera Vena de león Guanajuato Sonido de mensilidad Te amo Y Vena 97 Te amo Como Omar Y cántale de nuez Harry Potter Sonido de los latinos Te te Para papi cortés De parte De DJ Luisito Esta noche Sé que mucho Pensará Diablita Y la chica Si Vuelve loco Mariano 97 Hechicero de San Mar Bienvenido soy La pequeña Andante La hermosa Mi Mariano 97 Ahora Agoniza Si Mariano 97 Sepulteros 10 Impresionante Omar Rojas Es Es